Compartámoslo con alegría, la primera fuerza a nivel nacional nuevamente a partir de esta elección. Es cierto, ha habido resultados locales muy importantes, pero el Frente para la Victoria se vuelve a consolidar. Estamos muy contentos que la Presidenta, todos los días un poco mejor, sabíamos que era una gran Presidenta, los médicos nos dijeron también que es una gran paciente y se está preparando para volver con toda la fuerza para seguir conduciendo este proyecto. Y eso es lo que estamos celebrando hoy acá, la democracia, la memoria de Néstor Kirchner, la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y la mejora de los 40 millones de argentinos. Según los cálculos que tenemos hasta ahora, el Frente para la Victoria ha incrementado su mayoría en la Cámara de Diputados por 5 diputados, garantizando la gobernabilidad en la Argentina. Y en el mismo sentido también, de acuerdo a los datos provisionales, estaríamos manteniendo cómodamente la mayoría en el Senado de la Nación. Destacar 3 resultados. Obviamente felicitar a toda la militancia del Frente para la Victoria y los aliados de todo el país, pero muy especialmente, permítanme muy especialmente, a la militancia de San Juan, por el flaco Gioca y todos los compañeros, a la militancia de los compañeros de Santiago del Estero, que ha enfrentado una elección muy difícil, y a la militancia de los compañeros de Santa Cruz, que también han tenido un muy importante resultado. Tenemos mucho más para dar por el Frente para la Victoria, por la provincia de Buenos Aires, para seguir devolviéndole derechos a todos los argentinos y a nuestros bonaerenses. Por eso, gracias por la confianza, felicitaciones a todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires, a los que nos acompañaron y a los que no. Y Pato, nuevamente, felicitarte, es una alegría muy grande que hayas ratificado el triunfo, el triunfo de la gestión de los vecinos, de nuestros hermanos entrerrianos, sabés que te deseamos de acá lo mejor, y que vas a seguir acompañando, como todos nosotros, este gran proyecto de transformación que lleva con una fuerza enorme nuestra Presidenta Cristina Fernández Kirchner.